Siente el Exile regresando Siente el Exile de la Cumbia Siente el Exile de la Cumbia Prende la vela, que la cumbia de los canchis regresa A lo lejos, ya se escucha para un ejemplo de trucha Acordó el chingambor, ya se suelta los olores y tambores de la cumbia Como un loco a las llamacas y en el viento remenea La muerta solo le da su moquita de colores Pa' besar los chingambores que retornan las comadres en la calle Sacan ya la mecedora y se hacen agredores de chismes de la vecina Y en la cuadra se aproxima el reto mucho esperando de los que estaban ausentes Y de nuevo están presentes ¡Cumbia! Prende la vela, que la cumbia de los canchis regresa Prende la vela, que la cumbia de los canchis regresa ya Sigue y sigue al consenso la comarca la huelera Prende la vela, que la cumbia de los canchis regresa ya Prende la vela, que la cumbia de los canchis regresa ya Ya están aquí de nuevo ganando para el barrio Y con los canchis la cumbia regresa ya Uy que gusto que me da Estar de nuevo con la raza de verdad Y ay que gusto que me da Estar de nuevo con la raza de verdad Prende la vela, que la cumbia de los canchis regresa Prende la vela, que la cumbia de los canchis regresa ya Prende la vela, que la cumbia de los canchis regresa Prende la vela, que la cumbia de los canchis regresa ya Y llegaron Los canchis Un por ciento cumbia carnal Prende la vela, que la cumbia neca Prende la vela, que la cumbia de los canchis rehen Se cumbia 1953 Estarece rato loco Ya está aquí de nuevo